Hola a todos, soy MSRG, trasciéndoles un nuevo gameplay comentado para mi canal. Espero les guste. Esta vez vamos a retomar el juego del Wonder Boy Returns Remix. La versión de Steam, obviamente. Si no vieron el video anterior de este juego, donde probamos el modo normal por primera vez, los invito a que lo vean, está bastante interesante. Lo van a encontrar en la tarjeta al final de todos los videos de la serie. Porque bueno, al final ahora vamos a jugar en el modo práctica. Continuo, si no me acuerdo mal, solamente se puede jugar. O bueno, Taño, si quieren cambiarle de nombre. Y eso sí, se supone que el juego es compatible con Joystick, pero bueno, por alguna razón el juego como que no me lo tomo de primeras cuando arranco. No sé si porque no lo arranco en pantalla completa o algo así, pero bueno. Es que en pantalla completa se laggea mucho, entonces yo tengo que jugar en modo ventana. Y al final tuve que usar algún programilla para usar el Joystick. Antaño usaba el Ex-Padder, pero bueno, ahora uso el Joystick aquí porque el Ex-Padder se volvió corrupto y pedí a Cash y como que no. Así que todo bien. Y según lo configuré debería andar perfectamente, así que no hay problema, vamos a darle en más. Ahí está. Tenemos las opciones. Puedo ventana a 720. Puedo ventana a 720 para que se vea bonito. Podemos bajarle la música si queremos, dejarle así. Yo alejo por defecto los controles. Podemos cambiarlo entre inglés y japonés. Y los créditos, pero bueno, va para atrás. Y como ven, tenemos acá el modo normal. El modo One Coin, que es sin poder elegir niveles, o sea, pasar hacia el juego completo y con 10 vidas. El modo normal que podemos empezar como queramos. En el orden que queramos, más o menos. O sea, podemos hacer las pausas que gustemos porque se guarda el progreso nivel por nivel. Y no hay límite de videos o cero. Les dan sí o sí 5 videos cada vez que entran a un nivel. Así que cuando salen del mapa después como que las pierden. Pero bueno. Y en modo práctico que estamos rotísimos y no hay jefes. Que vamos a jugar ahí. Por ejemplo, tenemos con TomTom o Boy y Tania o Tina. Pero bueno, yo a la miniatura le voy a poner el nombre del juego en sí. Pero bueno, en la descripción y todo eso le vamos a poner los dos nombres. Para que se lo pregunten. Que igual estoy curioseando, ¿ven? Ya la última vez jugamos hasta acá, ¿no? Estoy curioseando si debería preparar el juego. O sea, guardar como en los archivos de lo que voy grabando así para jugarlo después para armar un long play a posteriori. O debería directamente jugar así tal cual, video por video en cada mundo. Cada nivel. O sea, cada cuatro. Y después jugarlo de una sentada sin comentario y armar un long play sin comentario así al estilo clásico. Me lo comentan y lo tengo en cuenta para más adelante. Para saber si debería guardar los archivos de video para irlos editando. Como estoy haciendo con el Super Bomberman 5 y con el Mega Universe. O si debería directamente hacer borrón y cuenta nueva como si fueran de un solo video y regrabarlo desde cero. Para recortar este tipo de momentos en los que está rellenando innecesariamente sin comentario el video, ¿no? Que voy a ver si lo debería cortar después para la versión sin comentario. Pero bueno, no hay problema. Por ahora vamos a empezar a la modo práctico. Siempre con el ángel o el hado, según la versión. Y sin jefes. Que miren, podemos elegir con quién jugar. Que esto en la versión Returns original no se podía. Porque era exclusivamente con Tina que se podía jugar nomás. Pero como el ending es el mismo y la involucra ella, vamos a jugar con Tina. Y después el modo normal con Boy. Y el One Coin también. La dos. Que si hay mucho tiempo de carga no hay problema. Ahí está. El modo práctica. Tenemos, como ven, ocho munditos. Y vamos a sacar algunos logretes. Que quizá pueda ser en un futuro una guía para sacar los logros o algo así. No es que sean muy difíciles. Pero están bien. Antes que hacer un micro video de un minuto o menos, mejor hacer uno de... De diez o algo así y mostrarle todo el tirón. Vamos a darle. Vale. Pero él se quiere subir un perrillo. Va a variar. Bueno, tranquilos. Es que ya había otro desde antes y son un poquito territoriales. Son celosos. Ahora sí, vamos a jugar nomás. Ojalá se esté escuchando todo perfecto. Con la música así, tecno dance. Uh. Y vamos nomás. Puede ser quizá algún corte para lo que acumulo muertes. Porque hay un logro que hay que perder cinco veces en modo práctica. Y después otro logro que es por pasárselo. Easy peasy. Que son los únicos logros que son exclusivos de este modo. Y ya después los otros pueden hacerse en cualquiera. Tipo agarrar frutas secretas, saltar en resortes y etc. Y ahí está. Lo único no hay... O musiquilla. Cuando estamos con el angelíten. Entonces como que está normal. Como ven, tenemos un boomerang. Traspasar más. Y le podemos hacer un tiro cargado. Y revienta varios envíos del tiro. Uy, pe. Y acá no es como el Adventure Island 2 o 3. O sea, acá el boomerang normal es como si fuera el hacha. No revienta las piedras directamente. Así que mucho cuidado con eso. Yo le mando así del tirón. Y voy manteniendo el ataque cargado. Y acá ya estaba el lado, ¿no? Tenemos la moto loca. Uf. La pedazo scooter racito, pero... Que sí podemos ir para atrás. Ahí está. A diferencia de cómo sería el tema con la patineta del compadre. Entonces estamos así como toloco. Lo que sí puedo ver es si lo puedo rushear el nivel en un minuto. Pero no sé si tendría que ser respawneando desde un checkpoint. Entonces por los dudas voy a probar a matarme a poprócito. Es la próxima que pueda. Y vemos qué onda. Y yo me estoy dando cuenta como un salame que estoy jugando como si jugara normalmente cuando debería ir avanzando hacia adelante. Pero bueno. Para darle un poquito de emoción al asunto voy a hacer de cuenta como si no fuese inmortal. Voy a quitar una leche. Una leche así que topro. Y hueve. Espérense. Uy. Me he caído. Jeje. Y ahora voy a hacer algunos cortesillos quizá para acumular las cinco muertes. Y listo. Listo. Sale el logro en la pantalla pero acá no se ve porque es movimentado. Ya sacamos el logrete. Y ahora me voy a pasar el nivel nomás. Voy a ir corriendo así. Bueno esa no fue tan intencional pero está ahí. Se entiende. Debo probar si me llevo al final del nivel así. Cuento en menos un minuto. Ah no se guarda la... Se guarda el tiempo. Carajo. Bueno entonces saben que lo que voy a hacer es cuando me pase este nivel. Opa. Zapete culio. Me voy a resetear el nivel y me voy a marcar una spirran. Carajo. Que no se note que estoy manqueando. Deme si erud. No hay problema che. Ahora cuando me pase el nivel. Me voy a repetir el nivel del tirón y a ver si me marco una carreringia. Me lo puedo llegar a pasar menos un minuto. En teoría es posible. Si dieron el logro es porque se tiene que poder hacer. Hay muy pocos logros que están... Da madre. Hay muy pocos logros que están bloqueados. Pero no sé. La versión sin comentario va a quedar un poquito extraña. Vale ahora que lo pienso. Que todo se probablemente recorte todas las muertes que sobran. Y listo. Y hasta ahí no es. Uy. Zapito. Adiós. Vamos a ver. Esperamos. Y ahora sí. Zapito. Easy. Ok. Y ahora me voy a poner una buena carrera. Me voy a speedrunner. Vamos a correr directo. No agarro nada. Directamente me voy. Vamos a correr. Yo voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. No me importa nada. Frank Caster. Ahí lo hago. El puntaje era exactamente igual porque la clave es el tiempo. Así que hay que empezar a correr. Y agarramos la vespa. Como decía una... Reviewer por ahí que le tira bastante hate al juego. Pero bueno, todo es bien. Yo me voy a apurrar nomás. Tenía la motico loca. Y saltamos. Y huepe. Creo que llegó. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a verlo. Uy. A ver, dale. ¡No! Estaba y no va, carajo. No, pero no me he borrado la patineta. Ah, carajo. A ver, espera, espera. Vamos a reiniciar. No, no, que me lo hago, me lo hago. Casi me sale la primera. A ver, no es. Espirran, dije. Corremos en línea recta. Total, somos invulnerables. Excepto caídos. Así que corremos así, estilo wave. Un poco incómodo andar corriendo con las manos así. Pero bueno, está bien. Supongo que es para disimular un poco. Ahí está. O con la scooter así, súper moderno. Aunque se supone que es una época un poco medio antigüía. No tendría que estar con motos. Pero bueno, ahí hay. La suspensión de la increíble. Creo que lo dicen así. Y huepe. Nos vemos. Directamente vamos corriendo a lo loco. A ver. Vamos en la moto. Soy un pelotudo. Y ahora reiniciar. La tercera la vencí, gente. No pasa nada. Lo podría hacer en cualquier momento. Sí. Pero lo quiero hacer ahora. A ver. Bueno, por los lones voy a agarrar alguna frutita. Alguna, no todas. Y por lo menos en este modo, pues no va a salir la parca porque estamos perpetuamente con el ángel. Así que no hay que preocuparse. O bueno, por el berenjeno. Según la versión. Vamos con la motico. Ahora sí. Pasando el vez del tema. Cada tanto pega parpadeos la ventana. Pero bueno, no hay problema. Es la única manera en la que el dextory me deja grabar. Así que no hay problema, gris. Vos me estás jodiendo. Ay, Dios. Me parece que directamente la versión sin comentario lo que voy a hacer es cortar directamente. Hasta el intento bueno y a caray. Para reducir un poco de duración de vida. O sea, no es un poco rándome eso de andar poniendo clips donde solamente son un fail atrás de otro. Y etc. Y es como no tiene sentido. Uy. Hay que ir acelerando. Like a pause. Llevamos 30 segundos. Ya pasamos la mitad del nivel. Nunca fui muy de hacer speedrun, pero está bonito. Yo vi directamente. Me van a decir, ¿es trampa que saque el logro acá? No. El juego le permite, así que ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Para qué nos vamos a complicar con vidas y toda la historia? Sí, la podemos hacer así del tirón. Y fue. Eh, ups. A mí tengo que practicar un poco mejor el plataforma hoy, ahora que caigo. Que ahora con la tontería me podía haber salido el logro de las 5 muertes sin necesidad de hacerlo intencionalmente, ¿no? Ya con todo esto. A este paso. No las vengo contando, pero ya debo haber llegado a 5 tranquilamente. A ver, a ver. Me encanta como empiezo con 5.000 puntos ahí, porque sí. A ver, dale, 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 dale. Vamos a acelerar and ding like a pause. Como si la cosa no fuere conmigo, voy directamente corriendo. Y listo. Con 20.000 auras que parece salido del DMO. Pues tengo el aura del ángel más el aura del ataque cargado. Y listo. A ver. Ahora, por favor. Quieto, quieto. Y. ¡Visa! Lo hemos logrado, me parece, ¿no? A ver, espera, voy a esperar un ratito. Sí, sprinter. Ahí está. Zapping. Listo. Siguiente nivel. Vamos a pasar todo el mundo 1. Y listo. Buena musicarda. Que, por cierto, esta es la que voy a usar para la otra jugando con Tino. Y la otra de la anterior la vamos a usar jugando con Poi. Para ir diferenciando entre un personaje y otro, pues con las otras también. Queda bonito. Uy, ve. Y vamos normalmente en like a pause. Andando en moto por las nubes. Aunque no tenga mucho sentido, pero está bonito igual. Lo que sí para el logro oculto de la muñeca esa de Boy. Me acordé que juntar las letras escondidas que están en casi todos los niveles. Ops. Maravilla. Me encanta que se cayó primero el ángel al agua. Porque hay que encontrar tres letras. Una C, una F y una K, que son los desarrolladores y eso. Y tiene que spawner la muñeca de Boy. Y aparece y la agarra. Y listo. Y sí, obviamente, también se puede jugar con Tino en los modos normales. Pero bueno, para diferenciar un poquito. Que igual quizá convenga porque, bueno, jugar con Tino es un poquito más fácil que con Boy. Obviamente. A ver, un signo de Lashie. Unos Africans. Like a pause. Un pez de espada de vuelta. Que por suerte acá no saltan tanto como en la NES. Reracate. Y hay un logro que implica algo así, pero en el nivel 1-3. Hay que encontrar unas fruticas secretas. Pero si ya salía. Bueno, ni modo. Estamos de chill ahí con la musiquilla. Y... Bueno, las muñecas no importan porque no... No requieren un logro ahora mismo. Eso es en el modo de una coin. Que hay que agarrar a las 20. Y tampoco me sé dónde están, así que ni modo. Ahí está la cueva creepy con la boca. Y todo eso. Y bueno. Ok. Ya estamos en la cueva loca. Quinta sacrificio. Nada, mentira. No voy a hacer más referencia a eso. Ya lo subí antes. No lo voy a volver a decir por ahora. Y no tampoco los murciélagillos. Estos están muy bonitos. Me recuerdan un poco al Pokémon este de... El Noibat. O bueno, un Noibram también creo que le evolucione como un dragoncito. Que es como un murciégalo. Las calaveras darks con el fuego azul. Lo blaster así, lo gaboom. Y bueno, una de las que se arrastran. Uy, pe. Acá me parece que era... Había que hacer así. Ahí está. Ah, no. Me salió un logro por matar 500 enemigos. Pero tiene que salir el de las fruticas tropicales también, ¿no? Sí, ahí acaba de salir. El champiñón para la comida chatarra que da más puntines. Y colesterol. Estatua de spirits. Ah, se la cree. Me da unas vitaminas. Uy, sí. Sacando logros de rolete. Like a pause. Y, pe. Igual la mayoría salen por jugar normalmente. Varias partidas. Así que. No hay problema. Y, pum. Me tanqueo la piedra. Ah, no. No hubiese puntuación, loco. 999.999 puntos. A puro Bodhislam. Y listo. Vamos al mundo cuatro. A ver qué onda. ¿Cómo va a ser sin jefe? O sea, ¿me lo paso del tirón o cómo va la cosa? Ahí lo va a mader. Ahí lo creo que hay que reventar como seis o siete arañas juntas. Pero eso se puede hacer en los... En los mapas finales y eso. Así que no hay problema. Me parece que me conviene más acumular puntaje haciendo esto. A puro tacleado. Rágate. Ahí son un champiñón loquillo. Ahí viene el goblin de carallo. Hola. Adiós. Ahí está. No la taclean porque se revientan más. Hola, Zapete. Es inteligente, me esquiva. Uy. Espérense. Unas piedritas que ya tengo puntaje máximo. Multiplicador así to loco de cuatro nueves. Poma. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Espera, una más. Ahí estamos. Y Racket. Obviamente hacer eso de manera normal es imposible. Pero eso es una buena forma de sacar una run de mucho puntaje. Hola. Aquí. Estamos en firme y a ver qué pasa cuando yo me al jefe. Porque no hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo comprivaremos sobre mí. Y después me voy. Y listo. Así no más. Podríamos tirarnos por ahí también. Para sacar el logro, pero ya lo saqué. Y listo. Por ahora ya lo pasamos. Tadá. Como práctico me encanta porque aparece jefe, pero no está. Y es como bueno. Listo. Y a pasar a Bruce. Así que lo vamos dejando hasta acá. Y espero que les haya gustado el gameplay. Quizá voy a ver si lo voy editando a ver qué onda. Voy a ver si edito un poco algo en el Discord por ahí. Para poner los horarios y todo eso. Quizá esté bonito. Aunque tengo que pensar todavía cómo redactarlo y eso. Pero bueno, voy a avisarle para el que esté interesado en el tema. Ya al final ya casi completamos el Super Bomber Band 5 de la Super Nintendo. Falta el último gameplay para terminar de sacar el 100%. Y ahí podemos ir a por el modo Encore directamente para ir al 200%. Y conseguir cositas bonitas. Que eso sí me parece que... Les parece bien si por ejemplo hacemos una recopilación antes de pasar al onplay completo. Porque estuve viendo y el onplay pasando todo el modo normal. Hasta ahora son como más de 4 horas. Y es como... ¡Dios! Entonces estaba pensando antes de subir directamente el onplay completo. En lo que voy subiendo el modo Encore también. ¿Les parece si lo dividimos en mundos? Pues son 5 zonas. O sea, y sumo un onplay con cada zona. O sea, un onplay de la zona 1, 2, 3, 4 y 5. Y después todo el juego completo para los más Super Traeger que se quieran fumar 5 horas de onplay. Que sí, no es la primera vez que lo hubiese hecho yo. En mis antiguos canales era un poco así, pero bueno. Después aprendí a recortar un poco. Y lo subimos en paralelo para no estirar, digamos, de más el modo Encore. Vamos haciendo una partidita al modo Encore. Mientras subimos un onplay con los mundos completos del modo normal. Y por cierto, obviamente, ya regrabé al final el gameplay del Mega Manipers pasando al nivel de Astro Man con base. Así que ya quedó bastante... Que si bien no lo jugué al momento porque no lo tenía tan fresco el nivel, me salió mejor que el intento malo. Y se ve bastante bien. Así que todo perfecto. Ya el próximo... Este mismo viernes creo, si no me acuerdo mal, porque estoy grabando esto el propio miércoles tempranito. Así que ya se va a poder ver perfectamente. Sin frames extraños ni nada. Y bueno. Recuerden decirme qué onda con el tema del Super Bomberman 5. Si conviene que lo dividamos antes de subir el onplay full full. Subirlo de zona por zona completa. E irlo subiendo y publicando en paralelo a... A cada partecita jugando de la misma forma que jugué en el normal, pero en Encore. O sea, voy a intentar seguir la misma ruta para que se vea la diferencia. Y después, obviamente, hacer lo mismo. O si les apetece que probemos primero también el Battle Mode un poquito. Lo que pasa es que se van a desbloquear más cosas para ir cuando completemos el modo Encore también. Pero bueno. Después el tema de la agenda en el Discord. Preparar algún canal especial o algo así para publicar ahí bien qué subo en qué día o una cosa del estilo. Y bueno. Cualquier sugerencia de cualquier otra cosa que les gustaría ver en el canal me lo dicen. Ya más o menos tengo varias opciones para ir subiendo. Y ahora sí, los dejo con la despedida nueva en la versión de Tina. Espero que les guste la musiquilla. Y si no, también podríamos ir alternando. Pero no sé. Primero quiero pasarme el modo práctica antes de pasar al modo normal. Y eso mismo de que les dije también de si les gustaría que resuba todo esto y lo vaya compilando. O si directamente los voy borrando mientras los voy subiendo. Y después me lo regrabe una sola vez del tirón pasándolo sin comentario para el downplay completo. Y ahora sí, los dejo con la despedida chicos. Bye bye. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Si es así por favor denle like, comenten y suscríbanse. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Y compartan este video para que pueda llegar a más gente a la que le pueda interesar mi contenido. Síganme en mis redes sociales. Por ejemplo a mi Twitter o ex. Y mi página de Facebook. Para que puedan enterarse los nuevos videos que saque en caso de que YouTube no les avise a tiempo. Y también pueden unirse a mi server de Discord para participar y darme feedback de manera más directa. Además de los comentarios de YouTube. También si les gustó algún soundtrack de los que escucharon en este video. En el comentario y en la descripción van a encontrar un link que los voy a llevar a la lista de reproducción con el soundtrack del juego que estuvieron viendo. Y en caso de que sea de algún otro juego van a tener también en las secciones del canal mi propio archivo de música con todas las listas de los soundtracks que están disponibles para usar. Y descargar o escuchar si quieren como les guste. Si quieren apoyarme de manera un poco más directa también van a encontrar los links de mi PayPal y mi cafecito en la descripción y el comentario fijado del video. Para quienes quieran hacer algún donativo y se lo pueden permitir. Porque además apenas me enteré de que yo haya recibido alguna donación les voy a agradecer personalmente con mi propia voz al próximo video que haga comentando. Espero que les guste el detalle. Y ahora sí, muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Los que lo hayan hecho, los que no, intentenlo que vale la pena. Ya que siempre que me sea posible voy a seguir trayéndoles contenido variado para que siempre tengan algo nuevo para ver en el canal. Para todos los gustos. Y bueno, les hablo NSRG y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho chicos. Bye bye. Chau.